¿Qué factores afectan la imagen corporal en los niños? La imagen corporal en los niños puede estar influenciada, por varios factores, incluido el refuerzo positivo o negativo de los padres. La obesidad o las discapacidades físicas pueden contribuir a una imagen corporal deficiente en los niños. A la inversa, los maestros y consejeros pueden reforzar la buena imagen corporal en los niños. El ejemplo de un padre puede tener una influencia directa en la imagen corporal de un niño. Un padre que enfatiza la importancia de mantener un peso saludable y una buena higiene física puede ayudar a un niño a lograr una buena imagen de sí mismo. Educar a un niño sobre la importancia de mantener un cuerpo sano también puede tener un impacto directo en su propia imagen. Sin embargo, si un padre da demasiada importancia al peso y la apariencia, esto podría influir negativamente en el niño. La imagen corporal positiva en los niños puede verse comprometida al poner demasiado énfasis en la importancia de ser flaco. Un niño puede sentirse inferior debido a los comentarios negativos de los padres, hermanos, amigos y compañeros. Las revistas que representan modelos adolescentes que tienen el cuerpo perfecto pueden influir en la imagen corporal de un niño. Si un artículo de una revista enfatiza la importancia de lograr la figura de un modelo, algunos niños pueden creer que tienen que parecerse a un modelo para ser aceptados. En esencia, la sociedad desempeña un papel importante en el desarrollo de la imagen corporal en los niños. Los libros infantiles pueden tener un efecto positivo sobre la autoestima y la autoimagen. Los libros que están escritos desde un punto de vista sensible pueden influir positivamente en la imagen corporal de los niños. Cuando los niños aprenden a abrazar la diversidad, los problemas con la imagen corporal pueden disminuir. Los padres y maestros, que ayudan a los niños a elegir el material de lectura apropiado pueden ayudar a mejorar su imagen de sí mismos. Algunas personas pueden desarrollar una imagen corporal deficiente durante la pubertad. Los cambios físicos y la presión de los compañeros pueden influir en la autoimagen de un adolescente. Los sentimientos de aislamiento y rechazo también pueden jugar un papel en la forma en que un niño se percibe a sí mismo. Los niños que son excluidos por sus compañeros por verse diferentes en términos de peso corporal o discapacidad física pueden desarrollar una baja autoestima e imagen corporal. La imagen corporal en los niños con discapacidades físicas puede verse influida por la forma en que otros la perciben. Los comentarios crueles y las burlas de otros niños pueden influir negativamente en la autoestima de un niño. Los expertos creen que la imagen corporal positiva en los niños se puede lograr a través de la aceptación. Cuando otros aceptan y llaman al niño por lo que es, los problemas de imagen corporal pueden evitarse. Ayudar a un niño a reconocer sus atributos positivos en lugar de criticar las imperfecciones, puede influir de manera positiva en la imagen corporal.